Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo y no estuve de acuerdo nunca con el tema de la reelección. La reelección ha representado una desgracia, una maldición para este país. Dilapidar los recursos, soborno, compra de cédula, poner a votar militares muertos, derrochar el dinero del Estado a través del plan social de la presidencia. Ya vimos nosotros mil millones de pesos para electrodomésticos, bonos, para pagos en dinero y para alimentos y todas estas cosas. Y lo que eso implica para la población dominicana que en definitiva somos nosotros que lo pagamos de nuestros impuestos. Eso es lo que trae la reelección y ha sido siempre un anticipo de fracasos y de problemas y de conflictos porque la gente cuando llega al poder quiere eternizarse. No desde Santana que quiso tomar tres periodos como primer presidente constitucional de la República. Nacemos de manera errada con la ansiedad, el deseo de poder, lo que repitió Buenaventura Abad, lo que repitió Lili, los 30 años de Trujillo, los 22 de Balaguer, los 20 de este. Cuando terminen quieren eternizarse en el poder y eso es lo que hace daño. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Siempre he estado de acuerdo con el relevo. Ojalá que se institucionalizara dos periodos y no más y se asumiera el modelo americano para que se garantice el relevo. Pero los políticos nuestros quieren ser eternos, caciques. Piensan inmediatamente en Balaguer, piensan en Trujillo, que eran eternos en el poder, que eran caciques con un liderazgo mesiánico. Ahora tenemos empresarios de la política. Eso no es posible. El momento que estamos viviendo ahora. Y no estoy de acuerdo con eso. Pero a esta crisis hay que buscarle atención, ojalá fuera ese el título. A esta crisis hay que buscarle una solución, una alternativa electoral y política, no en las calles. ¿Ustedes saben qué fue lo que yo observé cuando venía para acá? Que el grupo de Mosalbete, todo carajito que están ahí en el parque... El de la restauración, el que queda ahí frente al cine. Ese parque estaba lleno de Mosalbete y los que yo vi ahí fueron la mayoría de los seguidores de Leonel Fernández. Entonces sería lo contrario. Incluso trajeron de los cabellos a un Ángel Martínez para que ayer en la Plaza de la Bandera, que yo critiqué porque hay que dejarlo que ellos se manifiesten. Estaban tocando bocina, cantando. Dejen tranquilos, son muchachos ahí. Porque no crean que eso es al azar. Todo forma parte de un plan. Y traen al investigador a E. Martínez para que entrevista al muchacho. Y aparentemente sale de relajo. ¿Usted sabe qué dijo ese muchacho? En lo que él estaba haciendo en la entrevista, ese muchacho le dijo que a lo que hay que hacer para resolver esta crisis es matar al presidente de Nino Medina. Y él se reía porque parece que... Muchacho, te saliste de control, te fuiste del texto de la entrevista que preparamos. Y el muchacho parece que se le dio, parece que tiene un paso, una cosa. Y se le fue la euforia del momento. Eso es peligroso, eso no puede... Los medios lo han tomado como un relajo, no. Eso puede formar parte de una teoría conspirativa para desestabilizar el gobierno y las calles. Porque aquí se han generado grupos que se llaman amantes de la patria y todo termina enganchado en los partidos políticos. Yo asistí a la primera marcha, de la marcha verde, a la primera que se hizo hacia el palacio en Santo Domingo. Yo tengo la entrevista y yo entrevisté al Padre Rogelio cuando no había expulsado todavía. Yo iba con el grupo de sacerdotes, el del Cámara, que creemos en eso. Ahí era el Padre Moncho, el Padre Leonardo, el Padre Rogelio, el Padre Luis, el Padre Jorge Luis. Bueno, yo iba al lado de 10 sacerdotes, tengo la foto, imágenes y todos ahí. Pero resultó que yo después descubrí, y me disculpan a los verdes, que tengo mucha gente ahí, que lo que querían era buscar espacio político y promoverse. El muchachito de Camaño que sacaba, acaba Claudio, un video a cada rato, terminé enganchado en el PRM. Y todos terminaron enganchados en un partido porque lo que buscaban eran espacios. Y desde que yo comencé a ver escores, todas esas ratas ahí, un reguero de desahuciado, metiéndose ahí, colándose ahí, yo dejé eso. Porque uno tiene que ser inteligente y darse cuenta, y solamente asistía a esa primera. Y entonces lo que veo ahí, que ahora con una modita de suerte negro y cosas, no es desestabilizando la nación. Los muchachetes que están ahí no saben lo que es coger un fusil y fajarse a pelear y matarse, y matarse entre hermanos y que una nación se la lleve el diablo. No es a través del caos, de la anarquía, de tirarse a la calle para desestabilizar un gobierno, con instituciones débiles. Porque al final vamos a sufrir lo que nos quedamos aquí. Porque los que son ciudadanos norteamericanos, los que son residentes, y los que tienen su vida se hacen así, pan y se largan. Y son como la gatita de María Ramos, que tiran la piel y esconden la mano. Entonces hay otro plan. Entonces hay otra lectura. Yo hice una lectura. Ayer la gente del gobierno estaba muy contenta, ¿verdad? La gente de la oposición, feliz. Ah, la teoría, el grupo de Leonel y Javier Nadio era un héroe. Hoy yo soy el chico malo. Porque yo no estoy de acuerdo con la desestabilización. La salida es democrática. La salida es electoral, política, correcta. Que no pueda otra vez improvisación. Que se voten todos esos técnicos, directores electorales. Si fuese yo el presidente de la Junta, presidente de la República. Cambia a todos los técnicos del país. Cambia a todos los directores de los municipios, a nivel de las juntas municipales. Los cambia todos. Por sospecha legítima. No porque ninguno sea serio. Porque hay muchísima gente seria y honorable ahí. Lo hago atendiendo a la salud de la patria para evitar que técnicos y militaristas. Y ustedes creen que un fraude, ustedes creen que un problema como ese se le puede cargar a un coronelito. Y es un técnico de quinta categoría. Para acabar con un sistema perfecto. Que estaba blindado. Ustedes saben que el mismo sistema de blindaje fue el que evitó que se descargaran los programas. Ustedes sabían eso. Por el mismo programa que tenían antivirus. Y por el mismo programa anti-hacker. Ustedes no sabían eso. Que eso fue lo que se valentizó. Y rechazaron la foto de muchos. Y por eso aparecen las fotos de algunos y las de otros no. Hay que tener cuidado con eso. Porque hay gente que está conspirando aquí. Y por modita para salir en la cámara y el figureo. Porque ustedes saben que es lo que le gustaría a Leonel. Porque Leonel está herido. A Leonel lo que le gustaría es que Leonel salga de ahí, del palacio. O preso o muerto. Para decir, todo bien, yo me fui y se hundió el PLD.